La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió los 58 procesos revocatorios que se adelantan en el país, hasta que el Ministerio de Salud le entregue a la entidad los lineamientos que deben seguir sus promotores en los trámites de recolección de firmas y las medidas de bioseguridad que deben adoptar como protección en medio de la pandemia. El comunicado es claro en afirmar que... Si el Ministerio de Salud y Protección Social aprueba la entrega de los formularios, se solicita a esa cartera la generación de los lineamientos y protocolos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de la iniciativa al momento de recolectar las firmas. Los 58 procesos revocatorios inscritos en la Registraduría Nacional le cuestan a los colombianos casi 200 mil millones de pesos, los cuales deben ser solicitados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Registraduría Nacional también recibió la inscripción de dos iniciativas ciudadanas de referendo constitucional aprobatorio de orden nacional.